Y contamos con nueva información en cuanto al hombre de Sunicide, primero reportado desaparecido y lo ha encontrado a principios de esta semana sin vida en una zanja cerca de Granger. El médico forense del condado de Yakima informa que José Manuel Correa murió de múltiples golpes en la cabeza. Al principio detectives creyeron que fue un tiro con un arma de fuego, lo que había provocado la muerte de Correa. En la necropsia, dice el forense, no encontraron evidencia de heridas de bala. No hay arrestos al momento.